Hola familia ¿Cómo están? Hoy aprenderás como tratar a un niño explosivo con una maravillosa técnica para controlar el enojo de tus hijos, además aprenderás todo lo necesario sobre el enojo, pues el hecho de que haya tantos niños y adultos explosivos, es una simple señal de que como sociedad no sabemos lo que es esta emoción, y mucho menos vamos a saber controlarla, así que quédate hasta el final para aprender más. También quiero recordarte que si eres de quienes buscan información formativa para crecer como persona y mejorar la calidad de vida de tu familia, este canal es para ti, así que suscríbete y haz clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, y sin más preámbulos comencemos. Las emociones son parte natural de los seres humanos, y lejos de lo que se cree, no existe tal cosa como emociones positivas o negativas, solo existen emociones bien utilizadas o mal utilizadas, te dejo un enlace en las tarjetas a mi video sobre emociones por si quieres aprender más al respecto, por lo tanto este video no puede tratar de como hacer que mi hijo deje de enojarse, pues eso iría en contra de su bienestar, en este video aprenderás como enseñarle a tu hijo que entienda enfrente, utilice y supere esa emoción llamada enojo, pero para eso lo primero es entender ¿Qué es el enojo? El enojo es la respuesta natural que todos los seres humanos tenemos frente a situaciones que percibimos como amenazantes o injustas, los niños más pequeños, aquellos de entre un año y tres, provienen de una etapa de su vida en la cual el mundo giraba alrededor de ellos, por lo que para ellos lo justo es tener todo lo que quieren en el momento en el que lo deseen, así que hasta cierto punto es esperable que se enojen con frecuencia, pero eso está bien, pues cuando el niño se molesta por no recibir algo que ante sus ojos es justo, como puede ser que le compren todo lo que le guste en la tienda, y termina dándose cuenta que no gana nada con esa actitud de molestia, poco a poco irá desarrollando nuevas habilidades para comunicar sus deseos, aprenderá lo que realmente es justo y lo que no, y lo más importante desarrollará tolerancia a la frustración, lo cual le hará más fácil no sucumbir ante estas emociones desagradables cuando sea mayor, todo esto te lo platico para que entiendas que enojarse es parte del proceso natural de tus hijos en las primeras etapas, y no lo veas como algo negativo, tan solo es cuestión de que lo eduques con conciencia y conocimiento para que con el tiempo tu hijo aprenda a manejar esta emoción. Sin embargo cuando un niño mayor de 4 o 5 años se enoja con mucha frecuencia o con una intensidad desproporcionada, es un indicador de que algo no está bien, y en los puntos siguientes, entonces antes de abordar la técnica para manejar el enojo infantil aprenderás que te podría estar diciendo el enojo desmedido de tu hijo. Ya sabes que es el enojo, es momento de que aprendas para que sirve, pues al igual que todas las emociones tiene un papel muy importante en la vida de cualquier persona, podemos ver el enojo bien canalizado como un maestro que viene a indicarnos que algo está siendo injusto y nos motiva a defender lo que nos pertenece, a las personas que queremos y a nosotros mismos, con la finalidad de obtener el mejor resultado posible. Ahora, ¿te das cuenta por qué no solo no se puede, sino que no se le debe tratar de quitar el enojo a un niño? Una persona que maneja correctamente el enfado, utiliza la energía que le brinda esta emoción para superar la adversidad, si una madre ve que alguien quiere agredir a su hijo, el enojo le permitirá defenderlo. Si a alguien en una empresa lo tratan de manera injusta y despectiva, el enojo bien manejado lo llevará a esforzarse más para demostrar su valía, en fin, como puedes ver el enojo es una fuerza enorme que nos ayuda a defendernos y superarnos, siempre y cuando nosotros lo controlemos a él y no al revés. Lamentablemente en nuestra cultura se nos enseña a tenerle miedo o rechazo al enojo, lo cual hace que la mayoría de las personas no se den el tiempo de comprenderlo y manejarlo y terminan siendo controladas por él, actuando de forma destructiva hacia los demás o hacia sí mismos. Ya sabes que el enojo es algo natural e importante, pero ahora hablemos de ¿Qué pasa cuando esta emoción se corrompe? El enojo mal canalizado se puede presentar por tres razones y con tres objetivos diferentes, la primera razón no se presenta tanto en los niños, pero si es frecuente en los padres o hijos mayores, y sucede cuando se le tiene miedo al enojo y por lo tanto se opta por contenerlo, con el tiempo ese enojo se va convirtiendo en furia e ira, y termina explotando de una forma descontrolada. Una madre que no sabe manejar correctamente el enojo que siente por sus hijos desobedientes y prefiere contenerlo, tarde o temprano termina explotando, un hijo que durante mucho tiempo ha contenido el coraje de la forma injusta en la que ha sido tratado por sus padres, puede llegar al punto de explotar, ya sea ante sus padres o ante cualquier otra persona. La segunda razón es más común en los niños, pero también en adultos con poca autoconciencia, y se debe a simple ignorancia, pues desconocen formas apropiadas de expresar el enojo y cuando empiezan a sentirlo simplemente lo dejan salir, sin contenerlo, sin pensarlo y sin manejarlo, simplemente lo sienten y lo expresan, salga como salga y sin consideración alguna por los demás. Hasta cierto punto esta razón es más saludable que la anterior, y en los niños es natural que la usen cuando son pequeños, pero cuando ya son más grandes o cuando incluso llegan a la adultez con esta característica, denota un serio problema de inmadurez emocional. Un niño que azota la puerta de su cuarto y grita cuando se le reprende, o un adulto que se pone a vociferar en medio del tráfico, son ejemplos muy claros de enojo mal controlado por inmadurez emocional. La tercera razón es igual de común en niños que en adultos, y se presenta cuando la persona aprende a utilizar el enojo como una forma de manipulación, extorsión y ataque, pues identifican que con su enfado causan malestar y miedo en los demás, por lo que cuando algo no les parece demuestran su furia con la finalidad de intimidar y hacer que las personas cambien de opinión, o simplemente lo hacen para hacer sentir mal a la persona, pues cuando el enojo no es entendido ni manejado correctamente, suele motivar a las personas para que ataquen en lugar de defenderse. Esta actitud no solo muestra inmadurez emocional, también denota un pobre desarrollo personal, en especial cuando lo realizan los adultos, un niño haciendo berrinche para conseguir lo que desea, así como un adulto maltratando a un trabajador de servicio al cliente para pasar por encima de las políticas de una empresa, son ejemplos muy comunes de personas que utilizan malamente el enojo como una forma de manipulación, intimidación y ataque. Ahora veamos que debes evitar para que el enojo de tu hijo no se corrompa en actitudes y sentimientos destructivos como la manipulación o el rencor, en primer lugar hay que evitar tratar el enojo de los niños como una mala conducta, pues el enojo es algo natural y todos tenemos derecho y necesidad de enojarnos, además el enojo no es algo que pueda controlar o que se deba a falta de disciplina, simplemente es algo que no sabe manejar aún, y castigarlo o reprenderlo por algo que no controla es definitivamente injusto, y ser injusto con los hijos es la mejor forma de alimentar su enojo y su rencor. Otro error muy común es reaccionar ante su enojo, pues cuando el niño ve que su enojo tiene una reacción en los demás, es cuando lo empieza a utilizar para manipular, si tu hijo ve que sus padres demuestran miedo o sumisión cuando él se enoja, aprende inmediatamente que enojarse es una forma de conseguir lo que quiere. Por otro lado si el niño ve que los padres se molestan cuando él demuestra su coraje, con el tiempo aprende que enojarse es una forma de atacar a los demás cuando él se siente atacado, en conclusión si queremos fomentar la inteligencia emocional en los niños, debemos evitar responder con enojo o miedo cuando se muestre molesto, y en la técnica de hoy te enseñaré como reaccionar. Por último es importante que los padres sean congruentes, pues no podemos pedir a un niño que maneje correctamente su malestar si él observa constantemente a su madre explotando, o a su padre intimidando a otras personas o siendo agresivo para imponerse, con esto solo quiero reiterar que la educación de los hijos es un proceso de crecimiento, tanto por parte del niño, así como por parte de sus padres. Ahora si lo que hemos estado esperando, la técnica para controlar el enojo de los hijos, esta técnica funciona de maravilla cuando tu hijo reacciona de forma violenta ante algo que le dices y nos ayuda a evitar los errores que te mencione en el punto pasado, por lo que si has estado poniendo atención a este video te resultará fácil aplicarla. El primer paso es identificar cuando el niño esté expresando su molestia de forma inadecuada, puede ser rezongando, diciendo cosas o incluso golpeando objetos, en este primer paso tu trabajo es mentalizarte de que seguirás esta técnica, ahora que conoces más a profundidad lo que realmente es el enojo, creo que te será más fácil entender por lo que está pasando tu hijo y no caer en su juego enojándote tú también, pero si aún después de reflexionar con base a todo lo que hoy has aprendido sigues sintiendo coraje por la actitud de tu hijo, está bien, acepta lo que sientes y utiliza esa emoción y esa fuerza del enojo para apegarte aún más a la técnica, pues recuerda que el enojo es una gran ayuda e impulso si lo utilizas, pero es terriblemente destructivo si él te utiliza a ti. El segundo paso es reconocer y darle permiso a tu hijo de molestarse, con toda tranquilidad expresale que tiene todo el derecho del mundo de enojarse, que es natural que lo haga, pero que eso no va a afectarte a ti, ni va a hacer que las cosas cambien, un ejemplo de lo que puedes decir en este paso es, veo que estás molesto, y eso es natural, pues tienes derecho a frustrarte, eso no hará que tu castigo cambie, pero es tu derecho a enojarte, este paso tiene como objetivo que tu hijo no aprenda a contener su enojo, pues eso solo le causará problemas de salud en el futuro, y además con tus palabras y actitud le demuestras que no va a ganar nada enojándose, lo cual evitara que intente usar su furia para extorsionar o atacar. El tercer paso es el más importante, y consta en pedirle al niño que se enoje aún más, hay que invitarlo a que exprima todo ese malestar que siente, podemos darle periódico para que lo desbarate, podemos darle un palo para que le pegue a una almohada, podemos darle un cojín o un peluche para que le de puñetazos, en este paso no solo hay que darle permiso de enojarle, hay que invitarlo a que se enoje lo más que pueda, y que deje fluir esa emoción, también puedes pedirle que si tiene algo que decir, que se lo diga a esa almohada o a ese papel que está rompiendo, si tiene algún enojo hacia sus padres, que lo saque, deja a un lado tu ego y permite que tu hijo saque las emociones negativas que pudiera estar sintiendo sobre ti. Un ejemplo de lo que puedes decir es, sabes que hijo, creo que no te estás enojando lo suficiente, si realmente estás enojado demuéstralo, toma estos periódicos y destrozalos, diles todo lo enojado que estás, anda no te contengas. El principal objetivo de este paso es diferenciar entre los niños que realmente están enojados y los que se hacen los enojados para manipular, un niño que realmente siente enojo, aprovechará esta oportunidad para dejarlo salir y limpiarse por dentro, muchas veces desechando de esta manera rencores de antaño que en su momento no supo manejar, por lo que hay que permitirle que saque su enojo todo el tiempo que sea necesario, sin embargo si el niño solo se enoja como una forma de manipulación o chantaje, cuando le demos permiso de enojarse, lejos de realizar lo que le decimos mostrará una cara de frustración y se tranquilizará al ver que su plan no va a funcionar. El cuarto y último paso es sentarse con los hijos a reflexionar, cuando un niño en verdad trae mucho coraje atorado y le permites que lo saque, lo más probable es que después de sacarlo por completo, se acerque con una actitud muy dulce y necesitando afecto, claro que se lo debes dar, y aprovecha ese momento para que platiquen sobre su enojo, explícale que cosas puede hacer para manejarlo mejor en el futuro, justamente estoy trabajando en un libro infantil sobre el enojo que busca ayudar a los niños a entender realmente esta emoción tan incomprendida incluso por los adultos. En el caso de que el niño no haya hecho lo que le pediste y solamente se haya frustrado, también debes acercarte a él y preguntarle como se siente y que piensa, para después explicarle que el enojo es algo normal, pero que no se debe utilizar para lastimar a los demás o para forzarlos a que hagan lo que uno quiere, pues si lo hacemos solamente nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Sea cual sea el caso se debe aprovechar la oportunidad para platicar y fortalecer los lazos de comprensión y afecto, la técnica del dialogo estratégico puede ser utilizada en esta parte con niños un poco mayores, te dejo un enlace en las tarjetas al video donde explico esa técnica. Pues bueno espero que esta técnica te sirva mucho pues es bastante efectiva, también quiero pedirte que compartas esta información con todas las personas que creas que le pueden sacar un provecho, pues como ya lo he mencionado bastante hoy, la mayoría de las personas son víctimas del enojo mal canalizado y mal entendido, y estoy hablando tanto de niños como de adultos, así que procuremos difundir información que nos haga ser mejores como sociedad, y ahora si sin más por el momento me despido de ti, no sin antes desearte que construyas una semana llena de autocontrol y energía, hasta la próxima.